Gente como están? Espero que estén super bien en lo cual vengo a hacer este video gracias a Gaelcraft que pues resultó que reaccionó en mis videos lo cual le agradezco mucho Igual ya le di like amigo así que pues reaccionaremos pues al tuyo así que lo prometido es deuda y acá te deje tu like para que veas que yo soy buen apoyador así que vamos a reaccionar tus shorts amigos vamos a ver desde aquí a ver vamos a opinar también chicos por si ustedes se lo preguntan a ver ok hojita que edite hojito el vegeta vegeta ultra ego suscríbanse se esforcé mucho a la bestia si se nota que si amigo pero bueno sigamos xd 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 este si me gustó más xd 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 Carlos Ru conquista el universo ojalá que se haga viral Literal es un poco viral Parece que se le metió el demonio Pero yo no voy a juzgar nada Así que Gael Craft, buen video Saludos también a Carlos Ru Si es que ve este video también Mr. Beast es basura DTS es mejor ¿Qué dijo? Que le hagamos mierda Este video creo que te está haciendo viral también Bueno, ahí ya comentó de que se lo van a bañar su cuenta Es que amigo, no es que robe Sino que el problema es que aquí Bueno, yo no sé Entendido es que no tienes un almacenamiento despacio para instalarte el country y varios stickers Lo cual pesa poquísimo Y otra cosa es que, o sea, agarras contenido de otra persona Lo cual para mí está mal Bueno, yo también lo hice así que Ya tendré más cuidado en eso también Así que también ten cuidado en eso porque también Carlos te dijo que te van a bañar la cuenta de descuelta Es una advertencia que te voy a dejar Aunque sigamos Hola gordo Cuando salga del trabajo porfa, cómprame pan, ¿vale? Ah, y me olvidaba Tu noviecita Gabriela está acá conmigo, te manda saludos Ajo XD Ya estoy en la panadería, ¿vos dónde estás? Saliendo del trabajo, mi amor Pero ya que estás en la panadería Comprá el pan Andate a la casa Que admin el Rubén ¿Vale? Chao Que buen admin, amigos Eh, bueno Si quieren la parte 2 denle su gran like Y bueno, adiós